Por cada galón de combustible que vos comprás, la presidenta Xiomara Castro te subsidia 10 lempiras. Pero ¿cómo así? Aquí te lo explico. El gobierno del socialismo democrático ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para evitar un incremento mayor a los precios de los carburantes. Siendo una promesa de campaña de la mandataria Xiomara Castro y una medida aplicada por el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales en el 2006 hasta el 2009. Para hacer efectiva la rebaja en los precios de los combustibles por mandato del Ejecutivo, los legisladores reformaron la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, estableciendo la reducción de los 10 lempiras por cada galón de combustible. Los subsidios en el precio de los derivados del petróleo proporcionan un alivio inmediato en el bolsillo del pueblo hondureño. Lo prometió y lo cumplió.